Haroldis Chapman ha consolidado su reputación como el mejor relevista cubano en la historia de la Major League Baseball, MLB. A sus 36 años, Chapman sigue lanzando a velocidades que superan fácilmente las 100 millas por hora, demostrando su capacidad y consistencia en el montículo. Desde sus inicios en la pelota cubana hasta su debut con los Cincinnati Reds en 2010, Chapman ha impresionado con su velocidad y control. Sus siete participaciones en el Juego de Estrellas, 325 salvados y dos títulos de serie mundial, son testimonio de su dominio en el más alto nivel del béisbol. El 21 de julio, en el marco de la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama, se hizo mención a Haroldis Chapman durante el discurso de Todd Helton. Helton, un emblemático jugador de los Colorado Rockies, recordó una anécdota crucial que involucraba a Chapman. Helton, quien es cinco veces All-Star, ganador en tres oportunidades del guante de oro y cuatro veces bate de plata, compartió una de las razones que lo llevaron a retirarse, relacionándola con los potentes lanzamientos de Chapman. Yo era un hombre de 40 años en el campo, enfrentando a una recta de 102 millas por hora de Haroldis Chapman que pasó cerca de mi cabeza. Dije no, me iré yo primero de todas maneras y me respondió que no me culpaba, recordó Helton con humor durante su discurso. Esta anécdota refleja no solo la impresionante velocidad de Chapman, sino también el respeto y reconocimiento que sus compañeros y oponentes tienen hacia él. Todd Helton ingresó al Salón de la Fama tras una extensa y exitosa carrera con el uniforme de los Colorado Rockies. Jugó para el equipo desde 1997 hasta 2013, acumulando logros significativos a lo largo de su trayectoria. Conectó 2.519 hits, 369 honrones y llevó a 1.406 corredores hacia el plato, cifras que destacan su habilidad y consistencia como bateador. Helton también fue ganador del premio Hank Aaron y un título de bateo, consolidando su legado en el béisbol. Durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama, Helton obtuvo el 79.7% de los votos, lo que le permitió ser parte de esta prestigiosa ceremonia junto a otros grandes del béisbol como Adrián Beltré, quien se convirtió en el quinto dominicano en ingresar al Salón de la Fama. La inclusión de Helton en el Salón de la Fama no solo celebra su carrera, sino también su influencia y contribuciones al deporte. La referencia a Roldis Chapman durante el discurso de Helton subraya la importancia de Chapman en el béisbol actual. Su capacidad para lanzar con una velocidad extraordinaria lo ha convertido en un lanzador temido y respetado por los bateadores de toda la liga. La decisión de Helton de retirarse después de enfrentar una recta de 102 millas por hora de Chapman destaca el impacto que el relevista cubano ha tenido en el juego.